¿Qué? Ahí estamos A ver Bien De Nintendo ¿Estás así, papi? A ver, hermano Ah, acá viene de figura Ah, acá viene de figura Permiso, bueno, ¿está dónde? ¿Se puede grabar? Ah A ver, hermano ¿Listo? ¡Vamos, mami! Oye, por acá abajo, en la comentario de Tanda, en la mente de las figuras de colación, para los ciudadanos. Hay dos, y acá hay dos más. Hay este uno y este otro. Ahí está jugando el supermapeo. Ah, está jugando el supermapeo ndroma tele. Este es el hotel que está jugando. Ya, mami! ¿Qué? Estás jugando el 호mer cayendo. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sacame una foto de Jul! ¡Sacame! ¡Ven! ¡Sacame! ¡Sacame una foto de Jul!